hola a todos hoy día estaremos haciendo esta tarjeta que es para el día del padre les estaré demostrando cómo hacer la parte del saco en un anterior vídeo ya hicimos lo que es la camisa entonces les recomiendo que vean este vídeo para saber cómo hacer la camisa bueno vamos a empezar bueno entonces vamos a hacer ahora lo mismo que hizo esta camisa pero en blanco y esto lo vamos a hacer en la tarjeta de adentro que lo que hice es corte en la parte de atrás hice la camisa lo mejor bata y esto va a ser nuestra camisa para nuestros ternos ahora vamos a hacer lo que es el terno para el terno necesitas el diferente color exactamente el tamaño hacemos una rayita y ahora cortamos hasta la marca ahora lo que hacemos es doblar esto aquí luego tenemos una cartulina de tres y medio por ocho y medio que es el tamaño de este ocho y un poco más ocho y medio tres y tres y medio entonces lo que hago ahora es diagonal esto vamos a cortar esto cortamos aquí lo vamos a pegar estos dos lados tenemos la goma y lo pegamos ahí vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a hacer lo mismo del otro lado y entonces nos queda de esta forma esto va a ir encima de la camisa de esta forma lo vamos a pegar una vez que lo tenemos pegado en la tarjeta vamos a colocar los botones vamos a cortar una! vamos a pegar un pedacito de cartulina de tres centímetros por uno voy a pegar como su bolsillo un pedacito de triángulo voy a pegar aquí y esto va a ir pegado tenemos las dos tarjetas para el día del padre espero que se haya gustado y puedan enseñar a sus niños para que hagan para los papeles bueno amigas y hasta la próxima y gracias por vernos